¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una gran e inesperada noticia que ha dejado sorprendidos a todos los fans de los Polinesios, y es que nadie esperaba algo así. Hace unas horas se acaba de confirmar una gran noticia. Sabemos que Rafa Polinesio, desde hace ya varios meses, se encontraba viajando un montón. De hecho, lo vimos viajando antes de que Alquimia naciera. Pensábamos que quizá estaba saliendo con alguien nuevo, o quizá que estaba viendo a su exnovia, pero parece que no es así. En la cuenta oficial de Exatlón acaban de confirmar y anunciar a Rafa Polinesio como participante de este programa. Veamos cómo fue anunciado, pongan atención. Como vemos, parece que es oficial. Rafa Polinesio será parte de los participantes de Exatlón, que está por estrenarse. Esto tomó a todos los fans de los Polinesios por sorpresa y la noticia se hizo súper viral. Siempre me imaginaba estar aquí, hasta que un día se dio la oportunidad. Según lo que Rafa dice en el promocional, este es un reto que él quería hacer desde hace bastante tiempo. Y si recordamos bien, Rafa se había dedicado mucho a entrenar hace varios años, quizá este era su objetivo desde hace tiempo. Pero dime, ¿tú qué crees? Nos vemos en el próximo video.